en el oriente de Yucatán durante este estudio. ¿Cuáles eran los propósitos del trabajo? ¿O por qué nos interesó trabajar eso? Antes que nada, sobre cómo llegué hasta aquí. Es una historia bastante hasta mágica, digamos. Porque yo estaba en la maestría y yo trabajaba la relación que tenían los indígenas con el comercio y el contrabando desde los 18 en Panamá en una zona de Mala de la Tien que es una zona donde los la gubernatura hispana no podía entrar porque estos indígenas eran muy salvajes y muy violentos, entonces siempre... A ver, primero, ¿cuál es tu formación? ¡Ah! No, me sé que me lo preguntaron en la época. Es que no la pregunté. Soy literatura latinoamericana, tengo maestría en Estidos Culturales del Caribe y Latinoamérica por la Universidad de Guadalajara. ¿De qué? Por la Universidad de Guadalajara. Ah, de Guadalajara. Bueno, un poquito más de mi CV. Durante la maestría nosotros el último semestre hacemos trabajos de investigación en Sevillón, en el Archivo de India. Entonces, lo que empieza siendo proyectos culturales se aterriza al final del semestre en la maestría, en lo que fue el programa de la maestría en hacer trabajo histórico. Entonces, por eso, muchas de las tesis que salieron después fue así como que trabajo histórico. Quiero entender que el acercamiento a lo histórico fue a través de la maestría. Sí. Sí, en la licenciatura yo traje identidad, pero en la literatura. ¿Directo en la novela? Ok. Sí. Bien. Entonces, teníamos yo esta parte de querer explorar cómo los indígenas habían acercado a los ingleses, etcétera, porque lo que me doy cuenta cuando comienzo a trabajar el archivo es que todo decía pirata, inglés, indígena, pero no había como una identificación de qué grupo indígena estaban hablando. Tenemos que entender que toda la documentación que se mandaba pues eran reportes bastante generales como se definiaban y ahí estaban. En los archivos. La documentación de los... Indígenas de Panamá. No, no, digo, pero la documentación está hecha por los españoles. También teníamos esa cuestión, la documentación había tenido una intención a ser creada, nos notábamos cédulas reales, etcétera. ¿Qué teníamos de diferente trabajando Panamá a lo que nos encontramos acá? Que en Panamá, al menos en Sevilla, sí encontramos registros con nombres de caciques, con historias y pude seguir la historia de un cacique en particular por 40 años. Entonces, en el trabajo, cosa que aquí no hemos encontrado. Entonces, llego acá a Mérida, José Buscarga nos hace leer su trabajo sobre los infortunios, pero José nos hace hacer un resumen de lo que habíamos leído y yo noto que él menciona al pueblo de Tila. Cuando Alonso Ramírez llega, lo trae el encomendero, lo pasea la cosa. ¿Todos conocen el libro que está refiriendo? El paso Ramírez. Ah, los infortunios, o sea, las dos cosas, los infortunios de Alonso Ramírez y el trabajo que hizo José José sobre ese libro. ¿Lo conocen? ¿Quieres explicar un poquito, tal vez en aparentes explicar un poquito más eso? Lo que hace José Buscarga que fue mi asesor para, ya era el director del programa, fue que toma el texto donde aparece Alonso y él propone de Siguense y Bongo, o sea, empieza a salir como en el texto original. Bueno, Siguense y Bongo, pero ese es un siglo anterior al que yo trabajo, ese es el siglo XVII. Saca un, lo que pensaron que era un cuento sobre un náutrago que entra y hacen puras pericias de pasas y cifros de la Jarrillo de Torres. Lo que propone era de Puerto Rico, mi asesor era de Puerto Rico. Lo que propone José es que ese personaje no era ficticio, sino que era un personaje verídico. Había existido, había hecho toda esta ruta. José, que es aficionado a navegar, entonces agarró y dijo, esto realmente me está dando un mapa de ruta. Y lo que ha hecho o lo que hizo fue un proyecto que duró 10 años de vida para buscar esas frutas que había pasado el personaje de Singüenza. Hasta que, y claro que eso todavía no cumplió nada, logra comprobar que Alonso era verídico, que había vivido, que había venido y que había pasado a otros lugares porque encuentra la partida de matrimonio en el DF, en el Archivo Nacional. Entonces con eso él dice, bueno, mi hipótesis sí es real, yo tengo una fecha. Y es donde estaba este libro. Lo que hace y es muy valioso es que pone muchas notas al pie para poder hacer las referencias de lo que estaba haciendo, aparte que hace los recorridos del mar. Y por eso el proyecto que teníamos con Búfalo y cuando yo era estudiante de la licenciatura nos invitaron a participar y fuimos a hacer trabajo de campo en Belice y en los lugares que Alonso Ramírez supuestamente había llegado a ver si encontrábamos algo. Bien. Entonces yo revisando el trabajo ya dos meses antes de irme a Sevilla para el fin de que él sepa lo que estábamos, él esperaba de nosotros para la maestría. Empiezo a revisar sus notas a pie de página y me doy cuenta que en el cuento de 50 hablan sobre un pueblito llamado Tidal que estaba cinco leguas del pueblito de Tío Suco. Cuando Ramírez empieza a describir Tío Suco él dice que había una iglesia de terenades cosa que no es así. De hecho la única iglesia de terenades que yo conozco es la catedral. Entonces pero como este personaje no era tan pobrecito y desamparado como parecía que Silenza lo quería describir sino que parecía que realmente lo que había hecho era naufragar porque se perdió buscando una ruta de comercio de contrabando. Entonces en calle en algún punto por Bahía de la Ascensión lo mete el encomendero que andaba con él con sus indígenas y entonces dice José esto que me están viniendo es una ruta de contrabando y están siguiendo una ruta de contrabando que realmente fue una ruta comercial indígena la ruta de Mojil. Pero en la nota pie de página decía que este pueblito se encontraba en Chiapas. Lógicamente no podía ser posible porque si me dicen que estaba cinco leguas lo que hizo el personaje y aparte ir de Chiapas y regresar hasta Tío Zuko cuando no hay caminos como que no tenía sentido porque el personaje tardó al menos un día en Tila. Pero ¿de dónde está Tila? ¿de Paña? ¿de la sesión? ¿de la sesión? José Entonces yo le escribo y le digo que eso no es verdad que ese pueblito está en Chiapas por supuesto no sabía cómo decírselo porque todavía me faltaba un semestre y tirarle este trabajo de 10 años y el que estaba acá entonces porque en la facultad tomé una asignatura con Víctor Hugo en un área de historia y Víctor Hugo nos habló de este pueblito de hecho Víctor Hugo sacó una excursión hacia el pueblo de Telán el antiguo pueblo de Telán así nos lo puso no pudimos ir los de Búfalo porque no teníamos seguro médico y que ese año la Wadi le dijo que no podía llevar gente sin seguro entonces pues ahí se lo vimos en las fotos pero yo veo una iglesia muy grande en las fotos y le escribo a José y le digo ese pueblo no está en Chiapas ese pueblo está en Catán y efectivamente está a 5 leguas de Diosuco como lo describe Alonso Ramírez pero no hay ninguna iglesia de tres naves no hay ninguna iglesia de tres naves que decía que era lujosa y que tenía retablos de oro etc y si a este personaje al parecer no hacía nada sin intención porque estaba describiendo una iglesia que no existe que motivo pudo tener de ahí José me dijo pues sabes que deberías ir y deberías escribir algo y ahí me viniste y yo bueno pues un día así de mochilazo agarré mi mochila invité a un amigo que es arqueólogo y nos fuimos a Teosico no hay ninguna iglesia de tres naves discutí con los maestros de la facultad de Miss Orden y me decían que no había allí que esa zona eran puras capillas indígenas y que allí no había ninguna iglesia estar adornadas como lo había propuesto este sujeto en el siglo XVII pero que posiblemente y se nos quedó ahí como imposible porque de ahí nunca averiguamos nada habían levantado columnas en la misma nave que hubieran asemejado tener tres como lo hace la iglesia aquí de Santiago realmente nunca encontré evidencia de eso movimos piso y demás y no había nada no hay techos todo ya se cayó entonces no sabíamos y también dijimos a lo mejor no está describiendo la iglesia de Dios pero realmente está describiendo otra iglesia en la zona llegamos y pedimos ir entonces al pueblo de Tilar a ver que nos encontramos lo primero que pasó llegando a a a Tiozuko fue que en el camino no se ve la foto lo que dice allá Ruta Jurística Guerra de Castas llegamos el día del aniversario de la Ruta de la Guerra de Castas estaban celebrando el 169 168 aniversario de la Guerra de Castas y lo que nos decía y el señor del museo es que él estaba bastante molesto porque a Tiozuko solo lo conocían por la Guerra de Castas y además no llegaba ningún apoyo y ningún dinero para Tiozuko entonces va el turista paseado un ratito no hay transporte entonces si no sales de ahí a las 5 tienes que esperarte a la medianoche para buscar un camión y me pasó y todo es la guerra de castas la guerra de castas lo que noté al estar ahí es que la guerra de castas se convirtió para la población actual una fecha fundacional lo celebran como si fuera el día de la fundación del pueblo recordemos que ellos son repobladores la zona se abandona con la guerra de castas llegan después de la guerra los cazadores se meten al monte encuentran el turista y después empiezan a repoblar el lugar entonces ellos realmente no son habitantes originales sacaron los cuerpos limpiaron la ciudad quitaron la maleza pidieron permiso y se quedaron a vivir ahí entonces veo que esta fecha de guerra de castas se vuelve una fecha fundacional para ellos y en los discursos siempre están ensalzando esta parte del maya guerrero yo llegué a Tezuco antes de estos dos años siguiendo el proyecto de José Buscala yo recuerdo haber llegado a la población y José nos dijo ¿saben qué es esto? no pues aquí empezó la guerra de castas ¿y qué es la guerra de castas? y los de Yucatán no sabíamos eso o sea no teníamos idea de qué había pasado ahí por qué estaba alimentada la iglesia etcétera yo curiosa voy y platico o intento platicar con unas niñas que vi en el parque las niñas me llevaron la espalda y no quisieron hablar conmigo y José fue y me regañó y me dice ¿qué no sabes que a ellos están muy estigmatizados porque son mayas rebeldes y demás entonces ellos no van a hablar contigo bueno llegan estos dos años y oh sorpresa a la gente ahora sí quiere hablar conmigo ¿por qué? porque ahora soy turista y ellos en esta inserción de la ruta de la guerra de castas empiezan a socializar con la gente pero ya desde esta visión de lo turístico sin embargo esto está llevando a que construyan una identidad a partir de la guerra y me doy cuenta igual que esto los conecta con las otras poblaciones antiguas que estaban asentadas ahí anterior a la guerra de castas sus apellidos son may que son que vienen de otros pueblos por ejemplo los mayas de Sinú entonces ellos lo saben y los de Sinú también participaban en la guerra de castas y los de Sinú eran mis antepasados y los de Sinú eran guerreros entonces van girando este estigma pero le funciona a ellos localmente hace poquito que celebraron los 670 que fue donde participamos mis compañeros presentando el trabajo van a las utilidades de Quintana Roo dicen malos nombres de los mayas guerreros no saben ni que onda porque están ahí muchos no fueron se reportaron que no llegaban entonces y el enuncio lo vuelvo a decir es que no les interesamos nosotros no importamos sin embargo ellos siguen con esto de la guerra de castas muy presente ¿por qué no se ve asentado? porque está muy oscuro pero digo también en tu pantalla está muy oscuro ¿no? no aquí se ve no no es el otro pero el otro es lo de la compañía ah sí ¿no? aquí se ve ¿podemos apagar eso? sí ¿más? mejor ajá no sé cómo está yo ya estoy ciego no sé si estoy ciego pero también si cerramos las ventanitas de creo que entra mucha luz de acá ¿no? hay una apagadora eso no se ve creo que este se apagará ya porque hay hay una apagadora ahí ¿de hecho? ¿de hecho? para apagar esa luz te acuerdas con tu chiquito y apagarla es una garita yo no voy a tapar nada si no se apagará si no se apagará porque acá hay una que no se apagar de esa ¿cómo? esa no esa barra esa tiene que apagar sin dar un lado esa barra ya ya se apagó que no se apagará que no se apagará muchas veces estoy aquí ¿no me titulará esa barra o no? ¿sí? 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 Bueno, llegamos a la zona fuimos al museo como nos recomendó Víctor Hugo quisiéramos para poder entrar al lugar porque el lugar se entran por brecha y hay que conducir una hora y caminar otra entonces ¿quién nos dice el museo? ¿quién nos dice? ¿quién nos dice no vayan muy tarde porque una vez que empieza a acabar la noche nadie los va a querer llevar llegamos pero estaban en la celebración del aniversario de la guerra de casa y nos nos pidieron ya una hora y que vamos a ver con quién podemos hablar de esto y demás de pronto se aparece Richard Leventhal en el lugar Richard Leventhal es un investigador antropólogo que tiene un proyecto en la comunidad ahora constituyente en Pensilvania que está planteando los proyectos que aparecieron alrededor pero vestido suco ya está ¿eh? no pusimos la batería ¿cómo? no ¿no tiene el cable? no no pero este es el de de aquí no está enchufado creo que no está enchufado ¿ya? 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 Bien, entonces Ahí llega el señor Y a él le dicen Estos muchachos que están aquí Quieren ir a la caja La caja en el actual del pueblo de Tela Nos ve Como que le dicen Turistas, llévenlos, llévenlos Y solo porque les da permiso Nos llevan y nos meten al mundo Entonces porque había que llevar parte de una camioneta alta Para pasar el terreno Que no está movimentado Llegamos y nos vamos con Algo que no habíamos esperado O algo que no habíamos considerado De la parte de la realidad Del catán colonial Una iglesia Para nosotros enorme Con una planta alta Que sigue siendo Utilizada por la población O sea, ellos van y tienen Especialidad y adquieran la pachanga Etc. Una esplanada Un pozo Gigante Y un cenote Y comienza el día En este cenote Encontraron Una campana de oro Y a las 3 de la tarde El rayo de sol Cabe sobre ella Y todo se ilumina Pero ya se la robaron Y nos llevan a la iglesia Y en esta iglesia Aquí había este robo Pero ya se la robaron Y dicen que en la iglesia Abajo hay oro enterrado Entonces los vecinos vienen A desenterrar el oro Pero nunca han encontrado nada Y alguien va a llevarlo Por brechas y caminos De albaradas y albaradas y albaradas Y nos dicen Porque aparte este guía Trabajaba en la excavación En los vecinos de Ciencinoña Dice el arqueólogo Que acá hay 200 calles Y nosotros 200 calles Una iglesia enorme Una casa hispana Que vivía el comandero Y luego nos dice Y por allá Al un fuerte Decimos Y aparte Un fuerte Y en los mapas Porque este lugar no aparece Y en el registro histórico Porque no hemos dado con él Y porque José Buscaya Dice que se llama Y aparte Está en Chiapas Y no está en mi casa ¿Cómo? Y ahí está fue la primera pregunta Que destacó Sorpresamente En mi curiosidad Es que algo tan grande Y poblado Desaparece Del registro Como si jamás Hubiera existido Venimos a ir Hasta el fuerte Y nos dicen Pero es como una hora Caminando Y él viene ahora Como caminando Y no nos interesa Pero no nos interesa Y no nos queremos verlo Y empezamos a caminar Por una calle ancha Por las albaradas Por acá Y ahí ya nos llevaban Obviamente Y ya sabíamos Lo que queríamos ver Y de pronto Nos desvía del camino Nos mete por otro lado Y nos topamos Con una construcción Celibre Redonda En medio de un camino Y decíamos Pero por qué Un arquitecto Podría en medio del camino Una casa Y de esta casa Tenía tronelas ¿Vean? Para disparar Por supuesto Solo podíamos hacer Observación No podíamos hacer Plantaciones Ni nada Pues nos regresan Al camino ancho Y empezamos a ver Tierras y lajas Puestas Y nos decía Estas se pusieron Para la guerra de cartas Habían sido Tencheras Y es que Vamos a ir Para el suave Y decíamos Fuertes Pues fuertes Yo ya había Trabajado eso En el semestre Que estaba En la guardia Trabajando Con mi teoblugo En su plaza Y decía Presididos Habían presididos En Capeche En el Bacalar En el Petén Pero presididos En esta zona ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué no está en el distro? ¿Por qué no hay Un cano de la iglesia? Etcétera Llegamos al fuerte Que era una vida De piedras Y de pronto Nos dicen Este pueblo Oeste la Y lo sabemos Porque este fuerte Tiene la inscripción Y nos llevan Hasta una parte alta Donde se abre Una tonelada Hacia abajo Redondeadas Y efectivamente En la inscripción Que se da conmigo El tiempo Yo Mi limitada Pariografía Mi pica cariño Dicetela Pero ellos dicen Que telá Y pues telá No se le alcanza A ver todo Se borra Y de pronto En el año De 1780 Y a mí se acaba 1780 Pero no se alcanza A ver Qué población Y ellos decían No, ¿Cómo es la Tera Ese Tera? Es de 1780 Esto es Tera Y yo dije Que esto podría ser Otra cosa Y ellos Están diciendo Que es Tera Pero Se ubica Donde Desea Ramírez Que se ubicaba Sí Caminamos Por toda la estructura Lo que tuvimos Vimos que El terreno Se llevaba Se redondeaba Y de pronto Había una apertura Como una Para el padre Pero no tenía Sentido Para nosotros Porque la apertura Estaría del lado Donde vendrían Los enemigos Y no del lado Los tendría que Tratar Y dejar A proteger O para sacar Y ya estoy Escuchichando Con mi compañero Y los días Escuchichando No hayan Si no hayan Estos pobres ¿No? Y le digo Si esto es Como Ramírez Dice Y Ramírez Tuvo que entrar De este lado Del pueblo Para allí Debe traer Bahía de la Ascensión O Espíritu San Parque Y de pronto ¿Qué es esta apertura? Esas dos aperturas Que están en el mapa La primera Bahía de la Ascensión Ahora es una reserva Y Espíritu Santo No puedes marcar Con los que somos Más perdidos En el espacio Entonces tenemos Bahía de la Ascensión Aquí tenemos A Diosuco Ajá Por acá se pone Camión Camino Ajá Y Espíritu Santo Ajá Supuestamente Alonso Ramírez Lo encontraron Por acá Ajá Lo llevaron Por el camino Que caía Al poblado Para darle De comer Y luego Lo montaron En caballos Y lo llevaron A Diosuco Pero ¿Pero que él fue Hacenla? Sí Si lo describes Donde él describe La famosa iglesia Que no está ¿No? La describen Yo supongo Ah De Chetá A veces son dos líneas Y la nota De José Que estaba en Chetá Bien Y de pronto Nos escucha El día Y nos dice Sí El arqueólogo Dice Que si sigues Ese camino Todo del chito Vas a llegar A la barilla De la casa Ajá Bueno Yo me volví Lo que llegué Acá Yo dije No me voy a encontrar Toda esta información A ver Posteriormente Revejamos Dos veces Nueve ejercicio Y nos dimos cuenta Que la comunidad Tiene conflictos ¿Por qué? Por el tío Están divididos Todo es equidad Están divididos Y unos quieren Que eso se privatice Y se vuelva turístico Con el fin De tener Una entrada económica La otra mitad No quiere que se meta La gente extraña Y no quieren Que toquen su comunidad Porque ellos Siguen utilizando El espacio Hacen fiesta Sentida Esta también mitad Entonces Los que no quieren Que entren Nada turístico Van al sitio Y comienzan A destruirlo Al propósito Para que la gente No se lo quede Los de la UDM De Quintana Roo Pusieron un proyecto En el que Pensaban Repavimentar Toda la ciudad O poblado De Tela Levantar Lo que pudieran De casas Y entonces Tener visitas Y ellos Pero decíamos ¿Cómo van a hacer eso Si no hay trabajo Arqueológico No hay excavación? ¿Cómo van a pasar Una quimina de acá? Además Nosotros teníamos Agarradas ¿Qué fue lo que hicieron? Porque las casas Eran de material Persever Esto era Nuestra unidad Y era un pueblo No había sido Una encomienda Y realmente Lo único Hispano Era la casa Del Encomendero Y la iglesia Lo demás Había sido Los transportes Les votó El proyecto Lina Eso nos pasó Teníamos Nuestro contacto En Lina Quintana Roo Para saber Qué sabían ellos Del lugar Y lo que nos dijo El contacto Fue No sabemos nada Porque no hemos ido No hay para la zona Y yo dije Pero vienen Al arqueólogo De Pensilbaña Trabajando la zona ¿Dónde está el reporte? ¿Qué tienen que entregar Cada año? No entregaron todavía No sabemos pedidos Entonces El desinterés Que tenía El desinterés De la zona Pero si había El interés turístico Luego Buscaron Otros proyectos Y demás Pero no pasa De hecho Hubo Una persona No recuerdo Quién era El inversionista Pero tenía Tiene Inversiones En planos de Carmen Quería hacer Eso un resort Entonces Levantaban Y hacían algo El conflicto Todavía Eso no ha pasado Pero bueno Estaba este conflicto De la comida Los que querían esto Y los que no Los jóvenes Por ejemplo Que migran para Cancún A ellos sí les gustaría Tener alburuitas Y en marco Van a estar en encontrar Con esto Los más antiguos Son más reaciosos A esto Es como que Parte de la historia Viendo la situación Y entendemos Había una problemática Real con el siglo Que para el siglo XVII Al menos lo habíamos Encontrado En la literatura Que teníamos referencia De la guía De la asociación Que teníamos referencia De la ruta comercial En Mujil Que entraba por ahí Y la reducción Del indio Que yo podía Hacer un comparativo Con el trabajo Que había hecho La maestría Sobre puestos Donde habían entrado En contrabando Ingres Donde había Lutas comerciales De hispánicas Indígenas Que se utilizaban Para tratar Con el comercio Ilegal Y que los pueblos Que tenían que haber Reducidos Pero que Habían pueblos En resistencia Yo dije Bueno ¿Qué pasó En Alicatán? Podemos entender Alicatán ¿De qué manera? ¿Aislado O en relación Con Italia? Para el siglo XIX Guerra de casa Y hacemos la búsqueda La búsqueda Del material Ideográfico Y la mayoría De lo que encontrábamos Era Guerra de casa Guerra de casa Y notamos Que entonces Había ahí Un Adal Una resistencia De material Ideográfico De siglos Anteriores Por supuesto Con su experiencia Esta es la Isla Rechada De la iglesia Lo indicaban Las campanas De la La de adentro Está la Capilla De los Indios Revisamos El piso Para ver Que habíamos Encontrado Muestras De que allí Hubieron Columnas O algo Para defender La idea Que decía Ramírez En sus Incortunios El lugar Sigue siendo Esquitado Ya hay velas Hicieron Los santos Allí Los días De la Fiesta Van Fri Que nace Mamita Etc Y también Estaban Lanzados Entonces Teníamos Un poco De información Al menos Sabíamos Que existía Para el siglo XVII De eso Como Yugo Lo reportan En el siglo XVI Sabíamos Que había sido Abandonado Para la Guerra De Castas Y Que había Pasado En el Tiempo De mayor Auge De Contrabando Esa fue Como Que la Pregunta Porque yo Pensé Tenía Referente De Trabajo De Metric Queríamos Saber Que Se Se Abandona En la Se Está Ocupado Hasta La Guerra De Castas Es Una Encomienda No La Encomienda Termina En el siglo XVIII Para XIX Se Se Estaban Habitados Y Tenemos Ormán Lo que Nos Han Dicho En la Población Que Como En los Primeros Veinte Años De La Guerra Desaparece La Y Cuando Regresan A Repoblar En Teosuco No Regresan A Repoblar Tela Regresan A Teosuco Nada Más Teosuco Si no Me Equivoco Pero Están 30 No Me Pero Hubo Antes Teosuco Es Antiguo ¿No? Si De hecho Población Reporta Tela Como Encomienda De Teosuco Para El siglo XVI Y Cuando Sabíamos Si La Gente Desaparece Que Fue Y Esto No Está Recobrado Pero Si Está Utilizado Entonces ¿Qué Sabíamos De Siglo XVIII? Notamos Que Siglo XVIII Era Un Tiempo De Transición Había Caído La Plaza de Estudia En España 1700 Muere El Rey Y Entra Entonces El Rey Borbón Porque No Mejor Residencia Es La Energía Parzada Estudia ¿Es Estudia? ¿Es Estudia? Sí Ahora De Acá Está Para Tomar Posición De La Corona De Los Borbones Empiezan Las De Borbónicas Para Hacer Nuevas De Formas Borbónicas Las De Secesión Y En Esta La Firma De Tratado Porque Lo Que Que Sucedía Era Que Nosotros Para El Siglo XVI Ya Teníamos Ataques Piratas En La Región Bueno Para El Siglo XVIII La Corona De Bueno Estamos Bastante Pobres Y Veimos Que Tenemos Muchas Pérricas Que Está Pasando Todo Vamos A Recordar Vemos Que El Sistema Anterior Que Era El Cantivismo Y Empieza A Ver Una Transición Durante Todo El Siglo XXVIII Que Acaban Algo Más De Comercio O sea De Comercio Libre Y Que Eso De Comercio Libre Se Había Dado A Partir De La Piratidía Y Contrabando Pero Que También Teníamos Un Periodo Transitorio De Lo Primero Que Vimos En El Primer siglo Que Habían Ataques Piratas Pero Luego Terminaba Haciendo Más Contrabando Dimos Cuenta Que Como Cambiaba La Situación Económica También Cambiaba La Situación De Estas Economías Ilegales Que Se Establecieron En La Situación Entonces Lleva El siglo XVIII Reformas Tratados Viajes Científicos Comienza Parte De Registración Comienza A mandar Expresiones A toda América Para Buscar La Parte De La naturaleza Los Michos Las Plantas Pero También Un Interés Por Producir Cartografía Ahí Sí Pero ¿Se Me Pueda Ayudar? Pero Al menos Para Siglo XVIII Que Dios Sepa Ningún Rey Español Había Visado América Entonces Lo que Tenía Era La Cartografía ¿Qué Llegaba De América? ¿Qué Decían Estos Viajeros? ¿Cómo Eran? ¿Cómo Eran? También Sucre Los Sistemas De Escodificación Para Detener Las Entradas Importantes Comerciales De Los Ataques Piratas Y Así Para Estes Hilos Como Se Establece El Presidio De Bacalar El Presidio De Campeche Y Al finales del siglo XVI Presidio 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 Generalmente Se utiliza A puntos Lejanos Tantos Limítrofes Que sirven Para evitar En este En este Caso De Bacalar El Avance Inglés Entonces Para Campeche No Está Bien Utilizado Que Se Presidio De Campeche O sea No Hubo Un Presidio En Campeche ¿Cómo se vea? Pues Depende De la Tipología ¿No? Por Complicación Pero no es Presidio Presidio La Reorganización Política De Las O De Las ¿Qué Podíamos Entender O Cómo Podíamos Entender Una Frontera Para El siglo XVIII Fue Residio Trabajaba En esto Pero En Argentina Desde el fondo El Vecino De La Ciudad La Frontera Era el Lugar De El Vacío De La Sociedad Cristiana Partialmente Estaba Identificado Como Tierra De Indios Con Un Espacio Que Estos Ocupaban Si creían Se desplazaban En él Sentaban Su Dominio O sea Que El Salvaje Y Tenemos Que Protegernos De De El Registro Histórico Yo Tiene Llegué A Encontrar Cartas De Gobernación Donde Hablan De La situación De Bacalar Que Muchos De La Gente Que Trabajaban En Estos Fuertes Se Escapaban Porque Tenían Que Estar Ahí Mucho Tiempo Estaban Obligados Estar Ahí O Luego No Les Pagaban Entonces Mucha Gente Se Iba Y Se Adentraba A Las Serbas Y Se A La Montaña Y No Nos Volvíamos A Ver ¿Por qué? Porque Trabajo No Me Gusta Pero El Hecho De Pensar Este Espacio Con Una Fortificación Española Con Las Cosas De La Corona Y Que Me Digan Que Más Allá Está La Montaña Y Eso es lo Pensar En Este Imaginario De Frontera Si Osuco Había Dido El Último Punto Español En El Mapa Para Este Siso Pero Lo Que No Veíamos En Estos Mapas Y Allí Tienen Los Caminos Este Es El Mapa De Medina El Centro La Parte Del Mordo Está Se Ve Más Poblada El Camino Del Siso Que Baja El Té El Del Guatamara Baja Mérida Acá Campeche Por Acá Toda La Parte Del Norte El Camino Del Sur Que Va Hacia El Guatil Muzá Que De 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 Es La Zona Ahorita Donde Están Los Resulfiados Bajalar Por Acá Y El Camino De Tío Suco Que Llega Hasta Bahía De De La De De Otros Caminos Pero Como Veamos La Sesión Pasada Los Mamas Tienen Una Intención Este Mapa Lo pide Un Gobernador Porque Quería Conocer La Situación De La Zona Por Lo Mismo Los Atanas Piratas Por Los Contrabando Y De Y Dos De Guerra Que Haga Este Mapa Y Dos De Guerra De Arma De 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 En Ximul En La Zona Oriente Pero Este Mapa Con El Que Yo Doe Está Detallado Los Otros Mapas No Tienen Nombres No Tienen Poblaciones Están Solo Los Puestos De La Costa Lo Que Era Importante Detener ¿Por Que Gele Estaba Señalando Estos Caminos Y Por Que Gele Incluía El Cañido Del Tio Suco Que Iba Hacia El De 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 Todo Lo Que Está Abajo Que Parecen Poblitos No De Saber ¿Ese Es Un Problema Del Mapa Original Bueno De 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 Que No No De Saber Saber Que Lo Que Hay Abajo Aparte De Del Saber 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 Hay Francherías Estás De Y Abajo Hay Aguas Esto Se Me Hizo Curioso Porque Cuando Llegamos A Tio Suco En El Momento De La Celebración Habían Unas Ponencias Y Uno De Los Ponentes Que Iba De Abujo Dice La Zona De Tio Suco Era Muy Pobre En Agua Y Es Una Zona Árida Pero Cuando Nos Saca Por El Antiguo Camino De Tio Suco Lo Primero Que Hay Es Un Pozo Lo Si Estaba La Población Y Si Me Estás Diciendo Que Hay Aguas Y Aparte En Tela Hay Pozos Que Hay Cenote Bueno El De La Otra No De Yo Mucho Obvio No Vino Caminar Por Acá Desde Nos Tengo Lugares Con Agua De Una Zona Que Supuestamente No Tienen Son Abandonados Y Nadie Entera Que Sicieron Todos Esos Reitos Son Pueblos O Rancherías No Pueblos Rancherías Y Las Últimas Tres O Cuatro Son Aguadas Siempre Donde Hay Población Hay Agua Pero Desde La Upro Dice Que No Está Seco Regresando A Eso Entonces Notamos Que Para el Norte Y Más Para Mérida Si Teníamos Población Pero Al Parecer No Teníamos Población Hacia El Oriente Y Dios Supo Había Sido El Último Poblado Hispano De Ese Camino Que Había Tenido Población O sea Estaban Los Confines De La Nueva España Y 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 18 Por Los Tipos De Camino Muy Lejos De Mérida Pero Cerca De Camaya De Valladolid Que Hay Lugares Que Estaban Importantes Revisando El Trabajo Del Doctor Victoria Ojea Me Encuentro Un Máquita Que Tiene En Su Técis Que Tiene Poblitos Y De De Es Un Mapa Que Tiene Marcados Cuáles Son Encomiendos Y Cuáles Son Poblados ¿Te acuerdas? Te diré que sí Pero no quedas Más No me acuerdo Bueno En ese mapa Porque De hecho No encontré La referencia Yo Lo había Hecho Aparece Un Tejido De Poblados Que Incluye Aterá Que Se Tiene Hasta Chin O Que Pasa Por Ishimú Pero Que No Aparecen En El Mapa En España Entonces Comenzamos A apertar La zona Como este Punto Rizomático Que Se Expande Hacia Abajo Y Cuyo Centro No Baja Al Medio Porque Estamos Bastante De Medio De A ver Es que ¿Te Notes De Censitura? De Dios O No 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 Es De Es Es ¿Quién? 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 Puedo Puedo Desinstalar ¿Sí? Métalas Maldita ¿Y en qué fecha Está A qué fecha De estar creyendo El Mapa? O sea, ¿en qué tiempos? ¿También es Tempos del No, siglo XVIII Puede ser El siglo XVIII No, XIX No, no Estás hablando de Comiendas Pero ¿No? Pero la tesis Del siglo XVIII ¿Por qué estás diciendo Que es el XVIII? O sea, el XVII No Yo lo que hago Es la historia De un delito ¿No? O sea Toda la O sea Claro El plan que se debe Estar Haciendo referencia Al siglo XVIII XVII XVIII Las encomiendas Las encomiendas Desaparecen En el XVIII Bueno ¿Cómo entender Entonces La frontera? La frontera No ¿Cómo la conocemos Con los Estados Unidos? Solíamos ver Que había Habido Una frontera Militar Bastante Artística Por el registro Que teníamos De este supuesto fuerte Y el camino Que iba Hacia la varía Donde se habían Asentado Los piratas Y donde habían Seguido de guaridas Y donde habían Entrado los signos Mosquito Y habían acabado Con el cobrado Y se habían Jogado Los mosquitos Veamos entonces Esta idea Discursiva Del conflicto De algo peligroso De algo que hay Que protegerse De los coráneos De los que venían afuera Entonces la pregunta Era ¿Qué es los coráneos Y qué viene Desde afuera? Teníamos A los signos Mosquitos Asentados Hacia Honduras Que se habían Aliado Con los ingleses Y que habían Tendido de avanzada Para que ellos Llegan De hecho En el trabajo Que ya no es fría Yo trabajo En Panamá En nuestro trabajo Los ingleses Los ingleses Siguen Morizando También La zona De Panamá Junto con los Indios Mosquitos Que así Los describe La documentación Eran Muy salvajes Y arvestidos Utilizando los Indios Mosquitos Se adentraban A la zona Utilizaban Estas Estas Que ellos Se conocían Y se adentraban Hacia Los pueblos ¿Qué querían Y a dónde Querían llegar? Bueno Suponíamos Que querían Conocerse Con la nueva España ¿Por qué? Porque la nueva España Y el Perú Manejaban Luego de la plata Pero en esta zona La de Yucatán No teníamos Obroso Trata ¿Qué pudieron Querer Los ingleses De aquí? ¿Y por qué Los indios Mosquitos Se adentraban Hacia los pueblos Con ellos? Otro tipo De frontera Había sido La frontera Económica Pensaba Como una puerta De entrada O salida De mercancías Tránsito De personas Y entonces Eso le daba Un poco más De sentido A esto De la entrada De esta Estructura Que habíamos Observado Que estaba Abierta Pero abierta Hacia el lado De la región Y no hacia El lado Del pueblo Hispano Entonces Tenemos que En el contexto No podríamos Hacer un lado La parte De la La platería De la Para nosotros Era necesario Entender Cómo la platería Y o El contrabando Había afectado A la zona Y llegó A la facultad A buscar ayuda Y que alguien Me ayude Con esta parte Histórica Histórica Y todos Los que le pregunté En el área De la historia Me decían No vas a encontrar Nada Todo se quemó Todo se encuentra Esa zona No hay un ciclo La guerra Todo se lo llevó Y yo decía Todo se lo va a llevar Todo a la vida Y por qué En Sevilla Tampoco encuentro Nada Y por qué De aquí O de aquí Tampoco encuentro Nada Bueno Le eché la culpa A mi poca habilidad De buscar En el archivo Aquí Pero Los expertos Me decían Lo mismo No vas a encontrar Nada Y de hecho Por eso el título Lo cambié Realmente el trabajo Se asentaba Directo en Tiosupo Y en Telam Específicamente Viendo a Telam En relación A Tiosupo Y me dijeron No Eso no te va a dar Cinco cosas Vas a hacer con eso Te recomendamos Que lo amplíes Hacia Oriente Y entonces Así ya puedes Sacar información Y bueno Como metodología Tal vez Si logro Entender El movimiento Que se daba Así al alrededor Nos pueda entender Un poco De manera indirecta Lo voy a aguantar ahora Entonces La piratería En el entorno Para este ciclo Y en la parte De vuelta Super Teníamos el fuerte Aquí tenemos Perdón Yo me perdí un poco ¿Qué es lo que no podías entender? Información sobre Telam Porque como es cuero de niños Es nada único Ok Bueno Aquí están Parte de las fotos El fuerte La descripción Si les tienen Nuestros otros Ok 708 Y acá Se cayó El estujo Se cayó El estujo Y ya Y supuestamente Dicen que acá Dicen Telam Las troneras Que siguen La verdad La estructura Está muy dañada Y en el plano ¿Qué nombre Dicen el pueblo? Telam De hecho Si hay mapas Donde aparece Telam O sea Posteriores Para 1850 Donde hay más mapas En esta Telam Parte de la De las paredes Que quedan bien El tipo de tronera Que tenía Redondeadas Diferente A las troneras De Que reporta Barrera Rubio En 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 Lento No sé Que le pases De barrera Las troneras Son cuadraditas Las que reportan Y estas No son cuadradas Y están más arriba Y estas están abajo Bueno por supuesto Trataría de hacer La excavación Para ver Que hay Y La pared cayó Hacia abajo Hacia afuera Levanta la pared Y yo Logré encontrar Una piedra De esta parte Donde está La estructura Pero No está Llena De Tiene Más fotos De esta Sí Pero en mi computadora Que está Usando Resiste Y decíamos Bueno Tenemos esto Pero es como Un fuerte ¿Qué podría ser? Encontramos el trabajo De Barrera Rubio Sobre las trincheras Y dijimos Bueno Por las características Que Y mi compañero Que es artiólogo Desde su rama Dice Esto es una trinchera Que no es una Una trinchera O sea No es un fuerte Una trinchera Es una trinchera La gente Que trabaja El proyecto De Pensino Arnal Quería suponer Que esta trinchera Había aparecido A partir De la repara de casa Que fue lo último Que discutimos Con el Que estuvimos ahí Uno Está la inscripción Que la data Un poco antes Dos Es mucho O sea La estructura Es mucho más antigua Y si no íbamos A defendernos Del ataque De los indios Entonces ¿De qué queríamos Defendernos? Bueno La misma Que había La atención Esta zona Que estaba llena De piratas Y demás Pero ¿Qué es andar En conflicto Con esta idea De zona llena De piratas? Por la experiencia Que ya había tenido Para parte de Panamá La representación De que pirata 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 Indio 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 Y todos son indios Y todos son piratas Bueno Tal vez No es tan así Encuentro Más bien En el escrito Lugo Pero la pasada Del documento Sobre la visita pastoral En 1784 Ya en la década De 80 Pensando Que este fuerte Trinchea Apareció En estos últimos Veinte años Del siglo XVIII Donde el obispo Piña y Matos Va a hacer su visita pastoral A los pueblos Visitas de Dios O sea No solo va a ser Y es ahí Donde aparece El nombre Es en Maya De los pueblos De las rancherías Y de lo que había Acercado Y voy a leer el documento Y llego a la última parte Donde dice El cura Que está muy preocupado Para que el cura Se la pasaban Matratando a los indígenas Es que cuando vamos a ver El cura Porque entrevistan A los castillos Nos regaña Por ir a ver Si viene a dar Los santos coreos Pero No se católicas Pero Pero viene Pero ya nos regaña Entonces como que La gente no quiere ir A buscarlo Pero hay que ir a buscarlo Porque si no Nos camina Entonces Estamos en esta parte Y le dice El culpa Por cura De que el general Sí Dios vaya Con mucho gusto Hacer su trabajo Pero dice El cura Estoy muy preocupado Porque Hay mucha gente Que no recibe El paso espiritual Gente Que está en Bahía De la Ascensión Que lleva a veces Dos años ahí Y no quiere volver Dejando a sus mujeres Y a sus niños Sin protección Tiene el permiso De sus capitanes De ir ahí Seis meses Pero luego Se los extienden Y se quedan Dos años Y esos dos años No vienen a la iglesia Y tampoco Darán su tributo Ni nada Estoy preocupada Por sus años ¿Qué podía haber En Bahía De la Ascensión? Para no querer volver Estamos hablando De una zona Algo pantanosa Agua Mosquitos Pero que la puerta Hacia En la afuera Que la puerta Para comunicarme Con el cajillo ¿Quiénes se fueron A la vida De la Ascensión? Personas indígenas Que están ahí No quieren volver No se emigraron No se emigraron De la Iquibosuco Allá Sí Con permiso Tal vez para Visitancia Pero no quisieran Voy a Pensando un poco A la experiencia Que habíamos Tenido Recorriendo la costa De la costa De Quintana Roma Aguar Quintana Quintana No me acuerdo ¿Cuál? Vixalá Etcétera Y la parte De Belice Para la Iniciatura Que hicimos El viaje De Campo Yo recuerdo Que la gente No estaba conectada Hacia dentro De tierra Sino que la gente Tenía su lancha Afuera de su casa La tomaba Se iba Paseaba Regresaba Iba a isla bonita Venía Y seguía Con sus actividades Familiares Y el hijo Bonita También Había Actividades Familiares Porque ahí Estaba la familia Hay muchas familias De San Pedro Que son de origen Y no hay que Pasar tierra Hasta lloros Ni danza No tengo que pedir Permiso a nadie Y me voy Llego a visitar Se les haqué Se les hace una noche También La experiencia Que tuvimos En Belice Llegamos a Dándiga Había un puente Y nos pasó Como los Simpsons Cuando nos van a visitar No me acuerdo Que lugar Y hacen así El cartel Todo maravilloso Y lo bajan Y es un lugar lleno De crimen Y es un pantalmido Y así nos pasó Dándiga nos dijeron Es agua Es agua potable Y el nombre Significa esto Y llegamos Y una de la tarde La gente poniéndole Candado al negocio Y pasa el puente Y pasa una lancha Se detiene Con su querer Todo está a las manos Baja una caja En vuelta En una toalla La mete en la lancha Y se va Y dijimos Creo que no queremos Estar acá Creo que es un poco peligrosamente seguro No cubre eso Entonces Pensando en esas dinámicas Que se construyen Hacia el lado del Caribe Y teniendo este Archivo que nos decía Que la gente Estaba para allá Y no quería volver Entonces Pensar Este punto Geográfico No conectado Hacia América Estaba conectado Por el camino Pero si ahora Estaba esta parte De juegos Que se abre Y se extiende Que no aparecen En los mapas Pues pensar Que eso estaba conectado Hacia afuera Y que entonces Estos piratas Y estos contrabandistas No había sido Tan tajante En contraposición En la parte De la historia Empezamos a sacar De dónde De todos los documentos Que encontramos Del libro del doctor De los libros Y la biografía Se hizo un trabajo Biográfico Y cada vez que aparecía Te da En algún investigador Que lo mencionaba Así Porque habló De un tema general Que apareció Sacábamos la fecha Y a ver Qué había pasado Para 1716 El recorte De gasto De indios De telán 1716 Gasto de indios De corte de piratas Bueno Principios del siglo XVIII Posiblemente Estos piratas Llenan Queman telán Queman chunjujú Se meten Hasta tirosujos Después hasta tirosujos Y se van Pero se van Y se llevan A los indios Que encontraron En el camino Indios Indias Indios Otra vez Para el 27 Otro saquero 1740 Otro ataque 1752 En el departo Pirata En la selección 1758 Atrapan piratas Entre el suco Lo llevan a ella Y aquí lo suicidan 1754 La recita Pastoral Y el capella De la planchera Que no Solo sabemos Que estaba En este año Entonces Bueno Qué pasaba O qué contexto Teníamos Entre estos ataques Piratas 1716 La expedición Para sacar A los piratas De la unidad Eterna Pero leyendo La recomendación Me doy cuenta Que estos no eran Tan piratas Sino que estaban Allí Asentados Cortando Palo del viste Y los sacan Y los sacan Ellos migran Y la sientan En lo que es Delicia Ahora Entonces digo Este ataque pirata Posiblemente No es un ataque Pirata Es una reacción Porque alguien Me sacó De donde ella Me había Comprado Delicia 1755 Inventor Otra vez Intenta sacar Ahora sí A los ingleses Y al texto De los ingleses De la unidad Y volvemos A tener Contra 1785 La abolición Era encomienda De hecho Lo que le preocupa En el documento Al obispo Es saber Si ahí Hay Compradías O si Los indios Tienen Este sistema De cobradías Y luego Me di cuenta Que él había Hecho negocio Con esto De las cobradías Y había Vendido Cobrado Y Entonces Saber Saber Que pasaba Con el negocio Luego Una tesis Que trabaja Contrabando Estrategia De la UNAM Menciona Que había Gente Etio Sujo Hispano Metidos En el Contrabando Y que habían Escondido Lo resto Que estaban Estas mercantías Contrabando En el Pueblo De Terán Y luego En el Pueblo De Terán Vemos que A los indígenas También se les mandaba A curar La vigía Que estaban Caídos Luego También vemos Que a los indígenas También les dieron Caballos Para hacer Esto de Mensajería Entonces Los indígenas Estaban moviéndose Ahí No aparecen En la documentación Tan claro En el mapa Tampoco los vemos Tan claro Pero ellos Están ahí Y se están moviendo Bueno Me viene de tarde Piratas y piratas Y lo que yo estoy viendo Es una Reacción Más que un ataque Por ser un ataque Me encuentro Ya para El tratado de París Que les da El derecho De cortar Palo de tinte En la zona 1785 Me parece que es Este mapa Delimita Delimita la zona Delimita la zona En la que se le está Concediendo A los ingreses Para hacer El comercio De paro De tinte ¿Pero este? Este es de 1785 ¿Pero no delimita la zona? Sí Bueno Eso dice La entrada Del archivo De Este mapa Es del archivo De ingreses Esa es la zona Más bien Creo que es La solicitud De los ingleses Que se les concediese Ese perreño No Bueno El tradice Delimitación Pues eso lo puedes Checar en la tesis De Ana Porque trabajo En esta semana 107 Y muchas más Más Tiene un montón De más Porque precisamente Se les negó Si mal no recuerdo Porque pedían Mucho para allá ¿Me pasa esa tesis de Ana? Sí Sí Lo tengo Bueno Delimitación De Hay que ir a hacer El negocio Tratados importantes A nivel Metrópolis Que estaban afectando La zona Los tratados De Utrecht En 1713 Que eso afectó A toda la parte Del comercio En América Porque se le concedía A los ingreses El derecho de asiento Es decir De comerciar Con los esclavos negros Entonces ellos aprovechaban Y no solo metían Esclavos negros A los barcos Sino metían En la casa Firmar el tratado De paz De París Se le concede A estos ingreses Que estén allí Y que no sean Molestados Me encuentro Me encuentro Con un documento De 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 Yucatán Donde Va Ya estaba Filmado el tratado Ya estaba Ratificado el tratado Ya tenían el permiso De estar allí Pero los quiere sacar Así que Arma una expedición Va Y dice Les quemamos Las casas Donde estaban Con sus mujeres Y sus niños Yo les tengo Caja Que tengo Mujer y niño Entonces No soy O no cumplo Con esta definición De pirata Como alguien Que sin nación Que va Y ataca Por su propio beneficio De atacar y robar Entonces Me doy cuenta Que acá es otra cosa Y que ese documento Hispano Producido en el siglo XVIII Está bastante viciado En la cuestión Del discurso Por supuesto Los ingreses No se quedan así Se quejan Y dicen Bueno nosotros Teníamos permiso Quedamos que nos paguen Todo lo que nos quemaron Y todo lo que nos termina Y con eso también Se da la batalla Del Cayo San Jorge Ya para el fin Del siglo XVIII ¿En qué año? El de Cayo San Jorge Si no me equivoco De 1780 y tal No sé que era el 98 ¿98? No sé Ahí en Tiozuko Me lo corrigieron Porque había una persona De Benito Sí Ahí se me hace ¿Con qué es eso que dice? Estaba muy presente Entonces el otro Era el imaginario Para José de Guerre Que era militar aparte Este imaginario va Con la parte del pirata Y defendernos del otro Otra vez Pirata y otro En la presentación del libro Cuando sale este libro La presentación la hace Una persona de Lina Campeche Y en el prólogo Él dice esto Usa adjetivos como Indeseables y violentos Explotadores de paro de tinte Indeseables y violentos A referirse a los Asentamientos indoneses Pero es esta Comunidades Sí Y comunidades Aisladas e indefensas Estos indeseables y violentos Piratas Que aparte Se metían a Yucatán A la zona de la Nueva España Y atacaban comunidades Pobres Aisladas e indefensas Para referirse A la parte de los indígenas Entonces volvemos al mismo estereotipo Esto es siglo XXI Y seguimos reproduciendo En las cosas oficiales El estereotipo Del pirata asesino Y del indio Indespensa ¿Habría sido indefenso Completamente El indígena Si estaba también Involucrado En el tejido En la red de contrabando ¿Qué tan indefenso Voy a quedarme? Y la guerra de castas Creo que resultan Esas palabras Si llevo siglos Siendo atacado Y estas que son Mis tierras Que me hubieran sido Utilizadas Y yo Pero nos quedaba El ruido Del rapto indígena ¿Por qué se llevarían A los indígenas Estos supuestos Piratas ingleses? Entonces vamos Con este texto Este es un libro En el que dice ¿Cómo era? O se explica Cómo era La extracción Del paro En tíce No había que cosechar Nada Llegas Cortas Embarcas Usan las fuentes De agua Que son navegables Entradas de agua Que salen Directo Ase el mar Para llevar La carne Es cortarla El problema Fue cuando La parte De la costa Se gastó Y hubo que meterse Tierra adentro Para seguir Cortando paro Entonces Ahí El sistema Económico Que estaba Encontrado Ahí Se dio Los aprietos El sistema La obra Porque Tenían que Cansar Su mano De obra Había que Trabajar Más Había que Meterse En más Había que Cargar Ahora Hasta buscar El cuerpo De agua Que nos permitiera Sacar La carga Entonces Esclavos E indios Noctitos Que estaban Aliados Con los ingleses Estaban Sobresatulados Y también Cansados Entonces Uno de los problemas La autora Era que Los franciscanos Que se habían Asentado En el oriente Habían reducido A la población Indígena A encomiendas Y por lo tanto No tenían tan fácil Acceso Para irlos A buscar Y ponerlos A trabajar Entonces Posiblemente Y esa es Como la hipótesis Que terminamos Sacando De todo esto Era que Estos raptos Reportados Como raptos Piratas Realmente Habían respondido A la necesidad De seguir Trabajando En esta zona Y por lo tanto Se la han Desaparecido Ahora Si os hubo Bastante Invisibilizado Y dejado Tras En la actualidad Realmente tuvieron Que ver Con esto O se conectaron De alguna manera Con esto Claro No estoy diciendo Que fue Porque el indígena Dijo Voy a llevar Mi solicitud De trabajo Aquí Pero si Veres Como estas Relaciones Se fueron Dando Y que eran Más Convejas Que se lo Llamar Los Piratas O Indígenas Para ya No cansables Mucho La conclusión Es Las generaciones Y estereotipos Han Invisibilizado La Comprensidad De la zona Y su Relevante Histórica El proyecto Que tiene La gente De Pensilvania No avanza Porque no hay Registro Histórico Y Tampoco Muchísimas Gente Que Realmente Le interese O no Escuela En el Instituto Porque ellos Vivos Tenían Esperanza De que Estrían Hay una Parte Del proyecto Que lo que Quiere Es Restaurar Las Casas Coloniales De Tio Succo Siendo Una De las Cuidades De la Actual Estado Quintana Roque Tiene Esta Parte Colonial De Maricuena En Otro Lado Entonces Levantar Estas Casas Hispanas Remosarlas Y Que sirvan Para patrimonio Cultural Y También Para Seguir Atractivo Turístico No Los Dejan Avanzar Porque No Reban Encontrar Un registro Que Diga Esto Fue Así De La Cartografía La Cartografía Me muestra El vasto Número De Ascendamientos Indígenas La Cartografía Hecha Por Españoles Y Enviada Hacia España Por Supuesto Habría Que Ver La Cartografía Que Prodijeron Los Ingleses Porque En La Experiencia Que Tuve Con La Maestría De Búfaro La Cartografía Inglesa La Mucho Más Clara Que La Y La Cartografía Inglesa Incluye Cuerpos De Agua Si Incluye Comunidades Indígenas Caciques De Iglesias Mirar La Relación Del Oriente Hacia Lo Exterior Hacia El Mar Características Para El Contacto Indígena In La Haciendo Una Comparación De Lo Que Yo Estaba Observando Acá Y Lo Que Se Ve En Panamá Y La Pregunta Que También Dejó Abierta El Profesor De La Pasada Fue ¿Qué Características Tenían Que Tener La Zona Para Que El Inglés Se Acercara Y Entonces Hiciera O Tuviera Tener Un Contacto Con El Indígena Y Vimos Que La situación Era Que Teníamos Estos Indígenas Salvajes Y Violentes Estos Indígenas Que Resistían A Ser Controlados Y Que Se Iban Hasta Las Montañas De Las Cuerdas Indígenas Del Darien No Dejaron Y Hasta Hoy Sigue Resistiéndose A que Entren A Su Territorio Entonces Llega Otro Con El Que Me Llega A Jamaica Y Aparte También Me Da Títulos Militarios Y Que Me Ayuda A Resistir Tenemos La Misma A Acá Con Las Fuentes Primarias Que Nos Puedan Dar En El Aquí Vamos a ver las Fotos Del sitio Esta Es La Parte De La Iglesia Donde Estaba El Coro Las Que Desmontamos En El Camino La Casa Del Encomendero El Camino Y Parte De La Pared Del Fuerte Pero ¿Y Aquí ? ¿Dónde Estaba Pared del Fuerte? La Estaba Mi Coma Llega Esa 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 Y Pues Ya Esa Esa Última Visita Nosotros Llegamos si estaban en la festividad del 170 aniversario y nos dijeron, vamos a empezar un poquito tarde con ustedes porque llegó una familia del extranjero, no me acuerdo si eran holandeses o por ahí iban, agendaron sus citas en meses, entonces no les podemos decir que no, y lo que hicieron fue, como llevaban niños, fueron a buscar niños de la comunidad para que jugaran con los niños holandeses, miren, Belga, Belga, para que jugaran con los niños mientras los papás le daban el recorrido de llegar a la música maya y demás, entonces pensando en esto, que Tiozuko sigue en contacto más con lo exterior, ahora gracias al turismo, que con el interior, viendo en un interior de un estado que ni siquiera se acuerda que existe, yo tengo conocidos en Quintana Roo y les digo, ay si voy para Tiozuko, no me estaba bien, no tendrá que ver también porque dejó de existir unos, que será, 80 años entre el fin del mundo, o sea, en que se abandonaron y regresaron, sí, también tiene que ver con la división, esa ruptura, o sea, las familias, no todos, son los mismos familiares que regresaron, no, no, son nuevos, o sea, entonces, esa interrupción de la raíz, por ejemplo, hace que, bueno, es una descontinuidad, ¿no? Entonces, por eso tal vez en el imaginario local no reconocen Tiozuko, de la misma manera que tal vez tela significa más incluso para ellos. Sí, y también esta parte de que, esta parte de la guerra de castas que se divide el estado de Quintana Roo, de hecho, los de Tiozuko, estamos a una hora de Valladolid, así cómodamente en la carretera, entonces ellos tienen conexión con Valladolid. Sí, está casi, casi en la frontera, sin lo cheque. Ahora es frontera con nosotros, antes era frontera con el mar.